¿Qué son los intestinos? ¿Y no será que tenés color irritable o algo de eso? Aparentemente no tengo nada. Bueno, entonces pasemos a otra pregunta. No sé qué decirte porque son retorcicones, es normal. No, no, pero o sea, estuve haciendo, no sé si vio decodificación, pero estuve leyendo y dice que los intestinos, el dolor de los intestinos y todos los síntomas van relacionados con el padre. Y yo quería saber... No, pará, los intestinos no tienen una relación directa con el padre. Yo, el tema de la celiaquía es una cosa, los problemas intestinales pueden tener que ver con... Pero mira, vamos a hacer rápido. ¿Vos estás de novia? Tengo marido, pareja. ¿Cada cuánto sentís esos retorcicones? Siempre. ¿Vos, te puedo hacer una preguntita? ¿Vos estás dispuesta a colaborar? Sí, por supuesto. Hace toda la noche que estoy esperando. ¿Vos sentís que te cagan? ¿Eh? ¿Sentís que te cagan? Sí. ¿De las 24 horas cuántas veces lo sentís al día? Unas cuantas, muchas horas. ¿Desde hace cuánto venís sintiendo eso? Desde hace un año, los dolores, un año. ¿Y hace un año que venís experimentando esas emociones? ¿Más o menos, intensamente? Año y medio. Año y medio. ¿Qué es lo que te tiene a maltraer? Contame, ¿de qué tenés miedo? Ya sé qué es que te cagan, ya lo sabemos. ¿Pero de qué? ¿En qué? Si no te lo digo yo, pero si en qué decímelo vos. No sé, miedo a muchas cosas, a que se vayan, a no hacerlos felices, a tener algo. Escucha, miedo a no hacerlos felices a quién? Yo, yo principalmente. ¿Miedo a no hacer, vos? A ser feliz yo y a ser felices a los demás. Ah, bien. Eso es un programita, ¿eh? Hacer feliz al otro, eso es una pérdida inútil de energía. No hay que hacer feliz a nadie, hay que ser feliz uno para que el otro sea feliz. Bueno. Hace un año atrás, más o menos, buscaba una situación en donde sentiste que te han traicionado. Sí, mi papá. ¿Qué pasó hace un año y medio atrás? Me hizo firmar unos documentos cuando era chica. Y ahora... A ver, ¿cuándo era chica qué edad? Dieciocho. ¿A los dieciocho? ¿Tu padre a los dieciocho por primera vez te hizo firmar un documento? Sí. ¿A los dieciocho fue, no? Sí. ¿Antes no? No. Bueno. ¿Qué te hizo firmar? Rápido. O sea, son cheques en blanco. ¿Firmaste? Sí. Y después que firmaste, ¿qué pasó? No, yo me enteró hace un año atrás de que estoy en una situación de mucha plata en una deuda. Bueno, pero te enteraste hace un año atrás. No, ahora siete meses. Vieron cómo es el ser humano, ¿no? Por eso yo pregunto, pregunto. ¿Hace siete meses te enteraste? Que me enteré, sí. Pero hace un año y medio me decís que tenés retorcicones. Sí. Bueno, entonces vamos a armarlo de esta manera. Préstame atención. Sí. Lo que viviste con tu padre fue a los dieciocho, ¿no? Sí. ¿Vos qué edad tenés ahora? Cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro. Dieciocho. ¿Más dieciocho? Tres, seis. Bien. Treinta y seis. ¿Cuánto es? Treinta y seis. Treinta y seis, dieciocho más dieciocho, ¿no? Vamos a hacer así. Cuando tenías dieciocho, firmaste cheques en blanco. Eso para vos, hasta ahí no habías hecho ningún estrés. Firmaste y no pasó nada. Sí. La vida siguió normal. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Pero te enteraste que esos cheques que firmaste, ahora te enteraste hace un año y medio o siete meses. No, hace siete meses. ¿Te enteraste de qué? ¿Qué te enteraste? O sea, eso era un trabajo que yo adaptaba a mi nombre, o sea, lo hacía mi papá en un servicio de claring bancario. Y llegaron unas cartas, o sea, se ve que ya llegaban cartas a la casa de mi mamá, pero mi mamá nunca las vio. Y pescó una por casualidad y me la dio. O sea, eso viene, se ve que viene de hace mucho. ¿Y cuando se la dio, qué pasó? Y me agarró un ataque, porque desde la época en que... ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? Matarlo. ¿Y qué sentiste? ¿Que te cagó? Sí, por supuesto. Bueno. Ese sentimiento, vamos a buscarlo con tu pareja. El mismo sentimiento, la misma emoción. Sí. Busca otra cosa en relación con tu pareja. Algo que haya pasado, hasta incluso puede ser parecido, ¿no? Firmar, poner la cara en algo. No. ¿En relación con alguna pareja? ¿En relación con alguna mujer? Con una ex, con la mujer de él. O con la mujer de él, bien. Con su ex mujer. Bueno. ¿Qué pasó con, cuándo fue esa situación? ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuatro años atrás. ¿Cuatro años atrás? Sí. Bien. ¿Y los síntomas que vos describís aparecieron más o menos hace siete meses? Siete meses. ¿Siete meses? No, el año. No. ¿Lo de tu padre hace siete meses? Hace siete meses. Pero me dijiste antes de comenzar la charla. Ah, de mi problema de intestino es un año. Eso. Bueno, los problemas de intestinos, ¿hace un año o un año y medio? Año y medio, o sea, repetitivamente un año. Hace un año y medio atrás, ¿te acordás haber vivido una situación con tu pareja, en relación con su mujer o su ex mujer? Sí. ¿Qué se te viene? También de la traición de que me cagara. Pero o sea, no él, sino Eda. Bien. ¿Dónde está ese instante preciso? ¿Cómo fue? ¿A través de un celular? ¿Qué pasó? Sí, una dama de portal. Él, ella, lo llamó a él. Sí. ¿Y dónde estabas vos en ese momento? Estábamos acostados porque era un domingo a la mañana. ¿Domingo a la mañana? ¿Vos te levantabas tranquila? No, no, no. Nos habíamos despertado, nos despertó el teléfono. Ah. ¿Suena el teléfono? Sí, el teléfono. Y te hago una pregunta. ¿El teléfono estaba en vibrador? Sí, siempre tiene el teléfono en vibrador. Suena en vibrador. Perfecto. Vos escuchaste el... ¿No? Exacto. Bueno, escuchaste el... Y vos dijiste, qué raro. Los domingos a la mañana, ¿quién puede ser? Dijiste vos. ¿No? Sí. Y él agarra el teléfono. Sí, porque era un número desconocido. O sea, era un número y él agarra y atende. O sea, no el número normal. ¿El teléfono estaba del lado de la mesa de luz de él? Del lado de la mesa de él. ¿Y cómo viste que era un número desconocido? Porque cuando él agarra el teléfono, o sea, él mismo dijo, este número no lo conozco. Ah, y ahí es donde vos dijiste, ah, número desconocido. Y atiende. ¿No quería atender? No, atendió, porque como no conocía el número... ¿Está bien? Sí, sí. Atendió. ¿Y cuando atendió, qué escuchaste? ¿Escuchaste la vocecita de ella? Sí, sí. Escuchaste. O sea... Hola. No, sí, hola. ¿Podés hablar? Le dice a ella. ¿Eso es lo que escuchaste? Sí. Podés hablar. Cuando escuchaste el Podés Hablar, ¿qué sentiste adentro? Bronca. Casi le saco el teléfono y se lo tiro a la mierda. Fíjense. A la mierda acaba de decir. Lenguaje metafórico. A la mierda. Bien. Sin embargo, no lo hiciste. No. Que hacéis guardado. Sí. ¿Y qué le decía por teléfono? No, una soncera que se le había roto el lavarropas y que fuera a regalárselo. Bueno. Bien. Bien, perfecto. ¿Y él qué le contestó? Le dijo, bueno, haciéndose el pavo, no hablaba. Bueno, dijo como, como si nada. Y cuando él dijo eso, ahí fue peor. Sí, casi lo mato. Le quito el teléfono y le pego. Pero no lo hiciste. No. Bien. No. Y a partir de ese momento, ¿cuánto tiempo duró la sensación de traición, de chanchada, de embarranada, de cagada? O sea, desde ese momento, desde ese momento, hasta ahora. Hasta hoy, siempre lo tengo. Entonces, cada vez que suena el teléfono, ¿estás en alerta? No. Ahora ya no. Ahora no. Bien. Entonces, ¿cuándo pasó eso? Vuelta atrás. ¿Tenés alguna otra situación con esta mujer? No, ahora no. O sea, yo sé que ella siempre está presente, pero ahora como que... Bueno. Ya no he hablado con ti. Conflicto no resuelto. Ella siempre está presente. Por lo tanto, conflicto que no está superado todavía de tu parte. Hay algo que a vos te pasó y que te marcó. Entonces, estás atrayendo siempre la misma realidad. No es tu marido ni es esa mujer. Sos vos quien está creando esa realidad. Y lo hacés porque tenés que resolver un conflicto. Sobre todo el de tu padre, uno de ellos, ¿no? Lo que no te esperabas, lo de tu padre. Pero tiene que haber otra cosa antes de tu marido. ¿O antes estabas con otra persona? Sí. ¿Has vivido una situación parecida? No, violencia física. Casi me ahorca. Y tuve un accidente, me corté la mano. Pero no viviste esa situación de traición y eso. ¿Y otra pareja? No. ¿Tampoco? No. Entonces, ¿y la persona que está a tu lado hoy es tu marido? Sí. ¿Antes tenías a otra persona? Pero no viviste ningún conflicto. ¿Con quién viviste un conflicto de chanchada y de traición, aparte de tu padre y tu pareja actual? ¿Recordás con quién más? Con esta expareja que casi me ahorca y me corta la mano. Con la anterior. Entonces, con la anterior viviste un conflicto de chanchada también. Sí, sí, también. ¿Sentiste que te cagó en algo? O sea, él siempre decía, eres muy celoso. Celoso del aire, del bien. Listo, ya está, ya está. Sí. Ya descubrimos cuál es el tema. ¿Vos sentiste a esta persona que estás describiendo? ¿Sentiste que lo has hecho o no? ¿Sentiste que vos lo cagabas a él? No. ¿Nunca sentiste que lo cagaste? No. ¿Nunca experimentaste esa sensación? No, nunca. ¿Seguro? Muy seguro. ¿En alguna oportunidad en tu vida experimentaste alguna sensación de chanchada en relación con que vos sentías que estabas cagando a alguien? No. ¿Seguro? No, o sea, con él no, con la exmujer de mi marido actor. ¿Cómo fue que sentiste eso? Contame. Porque cuando yo lo encuentro a mí, o sea, yo a mi marido actor lo conozco de hace mucho porque fue compañero de trabajo de mi papá. Sí. Y cuando él me encuentra a mí, yo estaba haciéndome las curaciones de la mano. Sí. O sea, porque él es chofer. Y mi exnovio la llamó a la exmujer y le dijo que él y yo estábamos saliendo. Pero nada que ver, o sea, yo lo encontré a él cuando yo iba a las curaciones. O sea, él me estaba ayudando porque yo le pedía ayuda. Como mi novio ya me había querido ahorcar en varias situaciones. O sea, nada. Bueno, mira, para resumir. Sí. Evidentemente no es un síntoma, digamos, muy intenso, ¿sí? Que tener retorcicones de vez en cuando. Podríamos decir que puede ser, no sé, como no tenemos un diagnóstico, puede ser un simple retorcicón y fuerte también. El tema es que cuando pasa eso, la biología trata de evacuar, en el menor tiempo posible, esa sensación, esa porquería que vos sentís permanentemente que te hacen. ¿Por qué sentís eso? ¿Qué hace que vos interpretes la realidad de la misma manera siempre? Un programa, algo que te pasó en la vida. Entonces, probablemente es lo que tengas que venir a resolver. Está el programa. Lo único que tenés son retorcicones. Cualquier cosa te puede conectar a esos retorcicones. Cualquier cosa te puede conectar al conflicto. ¿No? Si vos decís, esa mujer todavía está presente, entonces no está solucionado el tema. El tema es que no es esa mujer. Es lo que para vos representa el hecho de que te caguen. Porque para vos eso es muy intenso. Ni siquiera es la mujer. Puede ser esa mujer, puede ser otra, puede ser cualquier cosa. Vos ya tenés el programa. Y para vos casi todo va a ser así en relación con las parejas. ¿Por qué? Porque tu padre ha cagado a tu madre. Escuchá lo que te digo. Tu padre cagó a tu madre. Y eso vos ya lo sabías. Tu subconsciente sí lo sabe. Entonces vos estás resolviendo un problema que no es tuyo. ¿Me seguís lo que te digo? Sí, perfecto. Entonces, como ya está esa memoria, esa memoria ejerce una cierta influencia en tu vida. Se va a activar. ¿Por qué? Porque vos tenés el mandato. El mandato es que vos tenés que resolver un conflicto que ni siquiera es tuyo. A tu madre la han cagado. Vos tenés que descubrir en tu vida cómo fue eso, de qué manera. Lo estás saboreando a través de tu pareja y de esta mujer que aparece, que todavía está presente. Porque, ¿sabés qué? A tu mamá le pasó lo mismo. La diferencia es que tu madre no te lo dijo nunca. Pero a tu madre le pasó exactamente lo mismo que te está pasando a vos ahora. En la vida de tu madre hubo alguien que estaba presente. Porque eso que tu padre te hizo a vos, se lo hizo tu madre también. ¿Te das cuenta? Entonces vos reaccionaste cuando recibiste ese telegrama o esa noticia. Sí. Vos lo viviste intensamente a eso. Y vos no sabías por qué estabas viviendo eso intensamente. Porque esas memorias no son tuyas. Porque eso que hizo tu padre pasó hace mucho tiempo. Y vos te enteraste hace siete meses lo que pasó. Pero para vos fue muy significativo. Nunca te preguntaste por qué fue tan significativo. si en realidad no era tan dramático desde un punto de vista, ¿no? Pero vos lo viviste intensamente como si vos fueras tu mamá. Una cosa así. Sí. Te das cuenta como que adoptaste una identidad que no es tuya. Y eso fue lo que representó para vos. El hecho de haberte enterado de que esos cheques en blanco no tenían fondo. No sé cómo es el tema. Pero ahí es donde se produce el juego inconsciente. ¿Te das cuenta? No sos vos. Es un programa que viaja a través del transgeneracional. Y probablemente a tu abuela también le haya pasado lo mismo. Entonces tenemos, o abuelo también. Tenemos abuelo que lo han cagado o sintió que cagó. Sí, lo cagaron. Tenía una hija que no era de él. Bueno, mirá. Mirá de dónde viene todo. Por eso digo abuelo. Abuelo. Sí. Madre. Hija que viene a resolver un conflicto de su madre porque su madre carga con un programa de su padre. De ahí viene el tema. Si tu abuelo no hubiese vivido ese tipo de emociones, vos hoy no estarías viviendo este conflicto con esa mujer que está presente hoy en tu vida. O sea que en definitiva ese sería un poco el juego, ¿no es cierto? De ahí viene el riel. Entonces, para tomar conciencia, salite de la película. Porque vos sos protagonista en este momento y te estás guionando a vos misma. Entonces, cada vez que surge una situación, vos lo vivís como una chanchada, como una cagada. Y aparecen los retorcicones para evacuar la porquería que vos sentís que te han hecho, pero que no te la hicieron a vos. Se la hicieron a tu abuelo, a tu madre y vos simplemente estás resintiendo eso. Y ni siquiera es tuyo, nunca te preguntaste ¿por qué sufro esto? ¿Por qué tengo yo que sufrir esto? Muchas veces me lo pregunto. ¿Qué hice yo para merecer esto? Decí vos. Y tu subconsciente te dice de todo y con vehemencia lo has hecho. ¿Te das cuenta? Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias.